Así que por tu sitio, también, si no salgo de calor, y al cabo, a tu no canto, que yo, que yo haga eso, y cuando me lo desprende, que debo caer tu esfuerzo, a tu gran apoyo, a la arena, y a tu te va a pedir, que no me tocan, que tu me conoces de camino, a mi me ejerzo, que todo lleva a tu proceso, que como tú quieras, la brinda de tu esfuerzo, y tuve una ventana, y después lo quiero que me diga, que soy, vamos a lo que me detente, y de grande no hay que irteche, y que no te pases en la mente, que no me canta, no tengo, y que no me tocan, no me tocan, no me tocan, que huele a la cantera, huele a la, cuando yo te encoma, que no te pasas, aunque se te encuentran, como el fuego, como el fuego, a la mano, que huele a la cantera, a la mano, cuando yo te encoma, a la mano, salve si te encuentran, a la mano, disfruta buscando eso, y cuando me lo desprende, que te deja de dar el esfuerzo, a la arena, lo que me ha pedido, que no me lo canta, que tu me conoces de camino, y si te tengo, con el otro doce, hoy, quiero un beguito, y si te tengo, no me tocan, y si te digo, es tu ser rico, hay que rico, pero te va a ganar, y si te vamos a un beso, que no hay que irteche, que no se te encuentran, y si te tengo, con el otro doce, 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 con él, Controllate. Que así se me acuerda. Controllate, ¡ahony, la vida! Control. No hace nada más. Controllate, controlate. Controllate, contó. Controla suena mucha madre, que está, así que está喜ita. ¡Corto en teoría y sin vida! Yo sé que lo parece. Yo sé que lo sé que lo tengo en tu chino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!